Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, aquí veis que vamos a solucionar o resolver el tercer parcial del examen de economía de primera bachiller de la primera evaluación. Hay una parte práctica de cinco puntos y luego hay otra parte teórica también de cinco puntos que tenéis debajo. Bueno, pues la parte práctica y es sobre equilibrios en mercado. El mercado de abonados por temporada del Sporting para temporada 2018-2019 viene definido por las curvas de oferta y demanda que aquí os voy a redondear. La primera la curva de demanda y la segunda la curva de oferta. Acordaros del valor negativo de la pendiente y aquí el valor positivo. Determina la situación de equilibrio cuando la renta son 1000 euros y los costes de producción son 100 euros. ¿Qué ocurriría si la renta aumenta 500 euros? ¿Qué ocurriría si los costes aumentan 50 euros? Según los datos del equilibrio, precio y cantidad, se sabe que la elasticidad de demanda es 10. ¿Qué ocurre si los precios bajan 20 euros? ¿Y cuál sería la elasticidad renta considerando los datos de la parte 1? Pues vamos a ir a la parte práctica. Bueno, pues recordar que el equilibrio de mercado, bueno, pues sigue este punto que voy a redondear aquí. Y aquí hay una situación en la que la curva de oferta y la curva de demanda se iguala o se corta y se resuelve por el método de igualación. Entonces, bueno, pues esta sería la curva de demanda, la de oferta, despejamos y nos sale un precio de 225 euros. Y el valor de la cantidad que aparece aquí abajo, 225, perdón, esto que está aquí, y la cantidad que aparece o el valor de la cantidad se puede conseguir por la curva de demanda o por la curva de oferta. Porque este punto es como Alex II. Y nos da que tendremos 325 nuevos abonados para el 2018-2019. ¿Qué ocurre si la renta aumenta a 500 euros? Bueno, pues inicialmente lo que se produce es un desplazamiento, no vamos a hacer luego el equilibrio, hay un desplazamiento como tenéis aquí marcado, de la curva de demanda porque es la única que aparece el valor de la renta y como es un valor positivo y al aumentar pues se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Que tenemos una curva de demanda de X' nueva, que sería 1500, 1000 más 500, menos 3 por 295 porque el precio no varía, lo que nos da 855 bonos o abonados nuevos. Que se produce, como veis, un exceso de demanda. De la misma forma, si lo que varía son los costes laborales en 50 euros, pues lo que se desplazaría sería la curva, que no lo tengo aquí dibujado, lo vamos a dibujar ahora, lo que se desplazaría sería la curva de oferta, pues hacia aquí, hacia SX. S, estoy escribiendo con el ratón porque no tengo la tabla, SX', que sería este valor que está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque a este precio, como veis, nos daría una cantidad menor que sería esto que tenemos aquí, ¿no? 275 bonos. Y aquí, ¿qué se produce? También se produce un exceso de demanda, porque como veis, la demanda en este punto sería mayor que la oferta. O sea, luego habría un exceso de demanda. Recordar cuando hay un exceso de demanda, siempre para llegar al equilibrio, tendrían que subir los precios, ¿no? Que sería el equilibrio en este caso aquí, esta zona de aquí, y el equilibrio sería este punto de aquí, en el caso de aquí. Muy bien. Vamos a ver el apartado 4, que nos dice que si la elasticidad de demanda es 10 y los precios, la cantidad, son los del equilibrio inicial, ¿qué pasaría si incrementen 20 euros? Bueno, pues, la fórmula de elasticidad de demanda y esta. En nivel de bachiller no me gusta poner el menos aquí delante, porque indica solo la variación inversa y que va a liar a los alumnos, ¿no? Entonces, sería 10 igual al incremento x que yo que tengo que calcular, partido de 20, por los valores que teníamos de precio y cantidades, con lo que nos dice que se reduciría 288, casi 289 bonos nuevos, habría 288 bonos nuevos respecto a los 321 que había inicialmente, ¿no? Luego, con los datos del ejercicio 1 y el 2, calcular la elasticidad de renta. Bueno, tengo todos los datos, la renta era 1000, la situación del ejercicio inicial, esta que tenemos aquí, son 325 bonos nuevos, luego, el incremento de la renta son 500, ¿y cómo calculo esto? Bueno, pues, tan sencillo como, si recordáis, en el apartado 2, vamos allá, nos daba 855 euros cuando incrementaba la renta, menos los 325 iniciales, bonos, 855 y 325, era la situación inicial, lo que nos da 530, luego, despejo el valor de la elasticidad de la renta y me sale 325, que sería un bien normal, si me estáis cuenta. Vamos a ver ahora la teoría, la teoría se nos dice, definición de las cumbres de oferta y de demanda, equilibrio de mercado, exceso de oferta y exceso de oferta, pues vamos a ir a hacerlo. Bueno, pues, la demanda, recordad que es el, bueno, pues, el tanto lugar geométrico como la función que determina los deseos de compra de los consumidores ante distintos niveles de precio, y está, es función de los precios del propio producto, precios de otros productos, el nivel de renta y los gustos. Como no se pide nada de desplazamientos ni de movimientos a lo largo de la curva, pues, con definir esto, no nos vale, ¿no? La curva de oferta, bueno, pues, es la que relaciona los deseos de venta de las empresas a distintos niveles de valorada redundancia de precios. Entonces, tiene una función de, no todos los precios, de los costes laborales, de la tecnología y de las expectativas. El equilibrio de mercado, ¿cómo se consigue? Bueno, pues, es aquel punto, como vimos en el ejercicio numérico, en el que la curva de oferta y la curva de demanda coinciden. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, que en esta situación todo lo que se fabrica es realmente vendido. No hay ni excesos de demanda ni excesos de oferta. ¿Cuándo se produce un exceso de oferta? Bueno, el exceso de oferta se produce cuando los precios son como el PX1, que son mayores que el precio de equilibrio, hay un exceso de oferta, y eso obliga, para llegar al equilibrio en el punto A, a que los precios, como veis aquí, bajen. Bueno, análogamente, si nos encontramos en una situación en la que los precios son menores que los precios de equilibrio, lo que se produce es un exceso de oferta, que obliga a que los precios tiendan a crecer para volver al equilibrio. Vamos a ver la pregunta 2, que nos habla de desplazamientos de la curva de oferta. Vamos a ver aquí, y la curva de oferta, bueno, pues, como decíamos que era función de los precios, de los costes, de la tecnología y las expectativas, pues vamos a ver cómo se mueve, en primer lugar, hacia ese X1. Bueno, pues, siempre que, vamos a cambiar el color, la tecnología aumente, porque resultaría fabricar más barato, que las expectativas sobre la fabricación de ese producto aumentasen, y que los costes de producción se redujesen, haría que la curva de oferta se desplazase hacia la, como veis aquí, hacia la derecha. En caso contrario, bueno, pues en el caso contrario, sería, si la tecnología disminuye, resultaría más caro, evidentemente, si las expectativas disminuyen, nos gustaría menos fabricar, y si los costes aumenten, lo que hace es que la curva de oferta se desplace hacia aquí, porque la empresa, y mola menos, tiene menos ganes de fabricar esos productos, en los que no va a ganar tanto. Y luego nos quedaría la pregunta del oligopolio, que el oligopolio, sería un modelo, como veis aquí, de mercado no competitivo, de mercado, digamos, de competencia imperfecta, como veis aquí, que se caracteriza porque existen menos empresas que en la competencia monopolística, y existe la posibilidad de diferenciar los productos, algo que en competencia perfecta no ocurría, pero sí que ya ocurría en competencia monopolística. Esto hace que las empresas tengan capacidad para imponer los precios, porque se diferencien de los de los competidores, vía, por ejemplo, como veis aquí, la publicidad. En el duopolio, que sería el caso más extremo, serían solo dos empresas en las que se reparten el mercado. ¿Qué tipos de oligopolios hay? Pues, por ejemplo, las eléctricas. Las eléctricas tienen un tipo evidente de oligopolio. Los bancos también son oligopolios. Entonces, cuanto mayor sea la fuerza de las empresas, más fuerza, más capacidad tienen para imponer sus condiciones a los consumidores, a los clientes. Existen dos posibilidades. Por un lado, está el oligopolio colusivo, que hay aquel en el que hay acuerdos sobre precios, que es el cártel, cártel del petróleo, y los no colusivos son aquellos en los que no existe acuerdo y se produce guerra de precios, que, bueno, pues, hielo que nos lleva a ese error que la gente dice que el cártel de la droga no, el cártel de la droga no, porque los cárteles, los fabricantes de droga, mal llamados cártel, no colaboren entre sí, sino que anden, como sabéis, a tiros unos con otros, ¿no? Y la última pregunta, que es la más corta de todo, es, por eso va también la que no nos vale, diferencia entre competencia perfecta y competencia monopolística, bueno, pues, la única diferencia que hay entre la competencia perfecta y la monopolística, como es aquí, es que la competencia perfecta no tiene productos diferenciados, son todos homogéneos, por eso los consumidores no pueden distinguir entre ellos. En cambio, la competencia monopolística sí que ocurre que existe diferencia entre los productos, por ejemplo, los electrodomésticos, los coches, son casos de competencia monopolística. Bueno, como veis, estoy ya en la corrección del tercer parcial de la primera evaluación de economía de primero bachiller, espero que os haya servido, como siempre, licenciada Craticomos, podéis utilizarlo donde queráis, muchas gracias, y hasta otra ocasión, un abrazo.